¡Hola a todos compañeros de Aventura! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de God of War 3. Sí chicos, estamos aquí a full. En el video pasado tuvimos un puzzle bastante asqueroso, la verdad. Debo confesar eso, que... ¡Ah, Dios mío! Me hizo doler la cabeza ese maldito puzzle que era tremendo. De verdad que yo puedo pasar cualquier tipo de puzzles, pero ese de ahí ya era muy exagerado. Estaba muy, muy OP. Así que, bueno. Vamos con todas chicos. Está en un color verde, azul, chuta ya. Así es. Azul ya que... Ni modo, pues. Vamos. La verdad es que ese puzzle me tomó por sorpresa, que yo nunca pensé que fuese tan, 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 tan cagón. Pero al final, los últimos, que yo no tenía conocimiento, los logré pasar. Fue bastante satisfactorio eso. Y pasarlos así, sin saber que había esos más. Y así que, bueno. Todo eso. Aquí hay un... Un de perro. Así que, un de siro de... Listo. Esos con escudo. Me sacaron bastante vida. Maldición. Debo decir que no dan razón, chicos. Los tres jueces no dejan que sea abierto. Ya, 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 ya. Bueno. Tenemos ahí la entrada. ¡Se quemaron! ¡Se quemaron! ¡Ojo! Quiero ver algo por ahí que me esté escapando. ¡Ah! 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 Ah, lo saqué hasta afuera, ven, le hice caminar tres cuadras. No, mejor dicho, lo devolqué tres cuadras, no puede ser. Ah, qué lástima, se baja en modo paloma, ¿ojo? Listo, el tercer sacrificio de Ojos de Gordona, listo, perfecto, bravo. Ah, maldición, me faltan dos combinaciones más y ya, ahí queda, yo creo. Ah, miren nada más. Aquí se viene una de las peleas más épicas. Para mí, tengo que confundir. Bravo, bravo, nuestro héroe ha llegado. Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeuki. Justo a tiempo para el último acto. Da pena verte, querido. Supongo que todavía deseas matar a mi marido. Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo, ¿eh? El miedo que te tiene me consume. Su miedo ya no importará cuando haya muerto. Brindaré por él. Hera, estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Festo? No. Lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destruye. Heracles. ¡Hermano! Esto a ti no te confierne, Heracles. ¿Pano? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano. Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de Eugías, él te eligió para acabar con Aros. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban Dios de la Guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. Ellos lo llamaron Trabajos. Es posible que él me dejara matar al león de Nemea, pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en Dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo por fin te mataré. Nunca vas a llegar a eso. Será mi décimo, tercer y último trabajo. Pronto yo seré el Dios de la Guerra y reclamaré el trono que tanto me merezco. Aspiras a ser de la Olimpo, pero ese reino llega a sufrir veracres. Ya veremos si eso es así. A pelear, señores. Yo lo veo en el nuevo Dios de la Guerra. Seguir! ¡No tengáis miedo! ¡Me aburro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga! 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 ¿A mí cómo se puede agarrar? Pero esta no me va a salir. ¡Ah, mamatísimo! Esto sí, esto, esto de aquí sí me gusta, me encanta. Vamos a ver, de repente por acá nos encontramos algo que... nos estamos, esto, olvidando por... así, por... por querer este ya llegar a nuestro principio, ¿no? Así que vamos a... Pero no cabe... Para destruir esas cositas, las espadas son mejores que los ganchos... Rugido de Nemea golpea al suelo con los cestus y crea una onda expolosa. Kratos, ahora tienes los cestus de Nemea. Usa su fuerza para que tiemble hasta la tierra. ¡Todo listo! ¡Gracias! ¡Buenclose de Nemea! ¡Vamos a la puerta al suelo para que ya geçen! ¡Cantando ahora! ¡Vamos! 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 ¡Listo! ¿Matamos a un semidios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me gusta! ¡Me fascina! ¡Será que les he todo muerto, menor! ¿Vas a bajar? ¿En serio? ¿Qué te parece? ¡Jajaja! Ah, una forma de cambiar también es esa de ahí. Ah, mira. Pero eso yo ya lo sabía ya hace tiempo. Ok. Ahí está. Ahí está. Tenemos el segundo cuerno de Minotauro. ¡Cámara de Poseidón! ¡No! 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 Si no y vamos a mejorar la la toma se llama los estus de nemea 5.000 vamos arriesgados no chicos porque creo que tiene más costura extraña por ahí con esta arma así que vamos con todo chicos son ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No creíste que te podías escapar? No te voy a matar, pero me vas a servir para algo más importante. No te voy a matar, pero no te voy a matar. No te voy a matar. No te voy a matar. Si, tamaño y fuerza... En tu cara, mamacita. En tu cara. Por favor Kratos, no me dejes. Dios mío, vean la cara que pone la princesa esa. Pandora. Kratos, sabía que vendrías. Dime dónde estás. Oigo algo, está cerca. Dime cómo encontrarte. El laberinto, busca el laber... ¡Ayuda! ¡Ayuda Kratos! Pandora. Pandora, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde estás? Hijo mío. Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas. Aléjate de esta, de esta cosa. Zeus. ¡Zeus! 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 ¡Zeus!